En ellas podemos encontrar el origen de la vida, el principio de toda actividad agrícola. Hablamos de las semillas, en concreto de semillas tradicionales, las que plantaban nuestros abuelos, semillas autóctonas de la región de Murcia que ahora se almacenan aquí, en el Banco de Germoplasma del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario. Hoy conoceremos el trabajo de los investigadores para conservarlas y tenerlas a disposición no sólo de los agricultores. Los principales chefs de la región también las incorporan a sus elaboraciones. Se trata de recuperar las variedades de antaño para los sabores de hoy, en origen en la región de Murcia. ¡Suscríbete al canal! Hola, Nuria, ¿qué tal? Hola, Nuria. Son muchos años los que llevas trabajando en investigación agraria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya llevo más de 15 años trabajando, concretamente aquí en las instalaciones del IMIDA, llevo desde el año 2008 hasta ahora. He pasado por diversos equipos, empecé trabajando en el equipo de virología, trabajando con virus de vid y desde el año 2014 estoy trabajando en el equipo de mejora de cultivos hortícolas y en el Banco de Germoplasma del IMIDA. ¿Qué te ha llevado a dedicarte esto? Pues bueno, fue un poco circunstancial, la verdad. Estudié Ingeniería Agrícola en Orihuela y luego uno de los profesores que nos daba clase nos ofreció hacer prácticas de empresa aquí. Y entonces, pues yo la verdad es que no dudé en venir aquí y empecé en el año 2006 realizando prácticas a través de la universidad y luego ya me incorporé a una beca de formación. Bueno, pues estamos aquí delante de la cámara de semillas donde conservamos semillas de variedades hortícolas y silvestres en el Banco de Germoplasma desde los años 70. Si quieres pasamos y lo vemos. Muy bien, vamos a ver. Aquí tendríamos multitud de variedades de semilla. Así es, aquí conservamos más de 7.000 entradas de las principales especies hortícolas, pues tanto de semillas de tomate, de pimiento, de judía, de melón, calabaza. Todas ellas tienen su código VGEMU, su posición y están referenciadas con una base de datos en el ordenador. Así que cualquier persona que esté interesada en el tomate flor de baladre, por ejemplo, lo que sea, nosotros lo buscamos en el ordenador y sabemos perfectamente dónde está situada. Por ejemplo, aquí tenemos semillas de calabaza. En este caso, esta calabaza es calabaza totanera, típica de totana, que se cultivaban tradicionalmente. Y aquí tenemos, para que veáis la diferencia en semillas, esta es otro tipo de calabaza, que es la genaria siceraria, que son las calabazas tipo vasija, que se utilizan para hacer recipientes, etc. Imagino que para llegar a este punto hay mucho trabajo antes. ¿Qué te parece si vamos al laboratorio y nos enseñáis cómo trabajáis? Perfecto, vamos. ¿Cómo es tu día a día en el laboratorio? Bueno, pues yo cuando llego por las mañanas lo primero que hago es mirar el correo para ver si nos ha llegado alguna petición. En este caso tenemos una petición de un agricultor que está interesado en semillas de variedades tradicionales de pimiento para pimentón. Entonces estamos haciendo ahora una selección de pimientos tipo bola, tipo alargado, rojos o negros, porque quiere un poquito de variabilidad y entonces pues vamos a preparárselas. Estoy buscando la base de datos, las posiciones de la cámara de semillas y cuando las tengamos pues las prepararemos. Bueno, pues aquí tenemos algunas de las semillas que hemos seleccionado de pimiento para pimentón y vamos a prepararlas para mandárselas al agricultor que nos ha hecho la petición. Tenemos la cantidad de semillas que nos ha pedido el agricultor, la pasamos a la bolsita. Esto le llega directamente a... o viene él a recoger o se le manda. Estas semillas entonces ya llegarían directamente al agricultor y vuestro trabajo estaría hecho. ¿Cómo continuaría vuestra jornada? Bueno, pues en este caso hemos traído unas muestras del campo de pimiento y vamos a caracterizar el material. Lo pesamos, lo medimos, ponemos la sección longitudinal, la transversal, vemos si contiene capsaicina o no, si es picante o no. Y bueno, pues anotamos cualquier tipo de observación que tengamos y después sacamos las semillas. Llegamos a la placenta del fruto y sacamos la semilla. Una vez sacáis estas semillas, ¿qué hacéis con ellas? ¿Las analizáis? ¿Directamente las ponéis en algún tarrito para diferenciarlas del resto? Estas semillas le ponemos un nombre en un cartel y las ponemos a secar. Cuando están bien secas es cuando ya se procede a introducirlas en los tarros y se llevan a la cámara de semillas. Hasta que algún agricultor la solicite. La solicite y vuelva a pedir una cesión de semillas. Por lo que veo toda una apuesta del gobierno regional por recuperar, revalorizar las variedades tradicionales. Sí, así es. De hecho, hoy están presentando aquí en Elimida la jornada del proyecto de Agrodiverso. Y si quieres vamos, te presento a la responsable del proyecto de aquí de Elimida y la conoces y que ella te explique un poco en qué consiste el proyecto. Muy bien, vamos. Bueno, Nerea, pues ella es Elena Sánchez, la responsable del proyecto que se presenta hoy. Y aquí os dejo con ella para que os explique de qué va. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, Elena, eres una de las moderadoras de este evento. ¿En qué está consistiendo la jornada? Pues nada, la jornada hemos hecho la presentación de una plataforma. Es una plataforma de venta directa entre agricultores y esta plataforma la idea es poner en contacto tanto agricultores como consumidores que estén interesados en consumirlas. Porque muchas de estas variedades no se encuentran en el mercado. Y luego también en esta jornada han hecho o han participado muchos de los chefs más importantes de la región porque están muy interesados en la recuperación de estas variedades para incorporarlas a sus elaboraciones culinarias. La plataforma nos sirve de dos cosas. Por un lado, de visibilidad. Es verdad que hay mucha gente que no sabe todas las variedades que tenemos, todo lo que... Entonces nos va a permitir, por un lado, dar visibilidad a lo que hacemos y, por otro lado, también que sirva de nexo de unión entre el consumidor que realmente quiere consumir un producto local de cercanía y que no lo puede localizar. Bueno, Elena, muchas gracias a todo el equipo por enseñarnos cómo trabajáis y cómo es vuestro día a día aquí en el INIDA. Bueno, pues muchas gracias por venir. Acompáñanos en el día de hoy. Nosotros seguiremos trabajando en el mantenimiento y en la conservación de las variedades tradicionales, antiguas, autóctonas de nuestros abuelos, para tenerlas disponibles para toda la región y que puedan hacer uso de ellas. Gracias. 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 Hola, Estrella. ¿Qué tal? Hola, Andrea. Encantada. Encantada. Bueno, te vemos que estás ya cocinando. Ya. Tú, como chef, no solo optas por productos nuevos, sino también por sabores y variedades tradicionales. ¿Qué estás cocinando ahora mismo? Bueno, eso siempre. Pues bueno, aquí tengo ahora mismo preparada todos los ingredientes para hacer un zarangollo, un zarangollo murciano. Y bueno, pues aquí tenemos todos los ingredientes y como bien veis, siempre haciendo patria de nuestros productos de nuestra tierra. Y pues calabacín, cebolla, patata, unos rabanitos, cebollas de dos clases. Y bueno, pues me dispongo a prepararlo. ¿Cómo de importante consideras que es preservar al final estos productos tradicionales? Bueno, es muy importante. ¿Qué sería si en la conservación de estos productos no? Y ahora, pues mucho más porque tenemos, pues desde, pues como de tímida, ¿no? Tenemos la posibilidad y la cercanía de la recuperación de muchísimas variedades que ya estaban en proceso de extinción y el poder recuperarla ahora mismo, pues nos ha dado al cocinero muchísimas posibilidades. Porque gracias a eso el agricultor, pues le permite poder, uy, le permite poder cultivarla y nosotros, pues al final, traerla a nuestras cocinas y poder hacer, pues eso, el que nuestras raíces no se pierdan. También es necesario, para que salgan esos platos innovadores, los productos tradicionales. Estamos de acuerdo porque la diversidad es súper importante. Necesitamos tener una cocina diversa y muy rica en sabores, pero no podemos perder nuestras raíces. Y tenemos la huerta de Europa, la tenemos en Murcia. Eso es nuestra identidad. Eso jamás podemos perderla. Además, imagino que es una demanda del consumidor, ¿no? El sabor tradicional, el de siempre, de esa hortaliza, de esa fruta. Nerea, es que esto es una realidad. Es que aquí, en este caso, el calabacín no es una verdura que se haya perdido. Pero es que la verdura sabe realmente al calabacín, sabe a calabacín. El tomate de esas semillas cultivadas a través de esa cosecha que nos proporciona y mida, saben realmente a ese tomate que hace años ancestrales. Como antes decíamos, es que el tomate sabe a tomate. Pues realmente aquí el tomate sabe a tomate, el calabacín sabe a calabacín. La patata huele a patata. Entonces, pues sí que es verdad que esa cercanía y esa cosecha sabe a lo que realmente es el producto. Cuéntanos un poco cómo estás haciendo de esta receta y cuáles son las secretas principales. La receta es muy básica. Cualquiera que nos esté viendo ahora mismo, que será muchísima gente, es un zarangollo de toda la vida. Lo que pasa que, bueno, al final nosotros lo que hacemos es un poco, pues a la hora del emplatado, pues lo vamos a hacer de manera diferente. Estamos pochando una patata, aquí el aceite que no esté demasiado alto y una vez que esté la patata pochada vamos a añadir la cebolla. Pues como el calabacín todos sabemos que lleva, o sea, el zarangollo lleva patata, calabacín, cebolla y después lo vamos a cuajar con huevo. Le vamos a poner un poquito de rabanito y la yema de huevo. Mirad qué pinta tiene. El macuero es súper bien. Aquí ya puedes comprobar qué platos tan ricos y tan bonitos nos puede ofrecer nuestra huerta murciana. Bonitos, ricos, saludables. Así que solo te invito a poder descubrir la sorpresa que hay dentro. ¿Vamos? Vamos, muchas gracias Estrella. Somos todos unos afortunados por poder haber visto cómo has hecho esta receta y ahora nosotros nos quedamos comiendo. Pues nada, vamos a probarlo. Vamos a ello. ¡Gracias! La Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante, la Región de Murcia y los regantes del Levante hacen un frente común con un objetivo, parar los pies al Gobierno Central en su decisión de recortar el trasvase. En los recursos que han presentado ante el Supremo han puesto de manifiesto aseguran que no hay motivos ni técnicos ni científicos que acrediten el Real Decreto del Ministerio. Los recursos, cada Administración ha presentado el suyo. Lo que hemos hecho es coordinarlo para que los argumentos de cada uno de los recursos fueran en la misma dirección, para que no hubiera ningún tipo de contrariedad entre un argumento y entre otro. La Generalitat Valenciana también ha presentado el suyo. Con el que no podemos estar más en desacuerdo porque parte de la base de asumir el primer tramo del recorte. En el caso de la región, este recurso cuenta con 10 anexos de informes técnicos elaborados por expertos que auguran un futuro negro a la comunidad, en lo que se refiere a pérdida de hectáreas de regadío, de empleos y de dinero. En el sector del regadío significaría unas pérdidas económicas al año de 149 millones de euros. En cuanto al empleo significaría la pérdida de 1.815 empleos como consecuencia de ese incremento de un metro cúbico. El Plan del Tajo ha obviado que existe algo que se llama Acueducto Tajo Segura, que el día 31 de marzo cumplió 44 años precisamente y que ha venido generando empleo, ha venido generando desarrollo. A lo que hay que sumar una posible elevación de los costes de producción en hasta un 61%, a lo que hay que sumar una posible elevación de los costes de producción en hasta un 60%, datos que rechazan y que ponen en vilo, dicen, el futuro de la agricultura murciana. Ya hay fecha para la mesa de la sequía. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la ha convocado para el próximo 19 de abril. Organizaciones agrarias y comunidades de regantes habían reclamado esta cita con urgencia ante la escasez de precipitaciones. Hay que tener en cuenta que la situación de los embalses en España está por debajo del 50% de su capacidad. En algunas cuencas hidrográficas, como la del Segura, nos encontramos a un 27% de capacidad de embalse de agua y esto es una situación de alerta por sequía que requiere que se tomen medidas de inmediato. En la reunión con el Ministerio expondrán sus principales reivindicaciones, entre ellas, las medidas que consideran deberían aplicarse de forma inmediata. Las pérdidas son cuantiosas ya en los cultivos de secano. Tienen que habilitarse de forma urgente el decreto de sequía que permita planificar y llegar al momento oportuno con aguas subterráneas para poder atender la demanda de los regadíos. Se tienen que establecer riegos de socorro, de emergencia, para determinar las plantaciones de secano, como puedan ser el almendro y el olivar. Algunos daños son ya irreversibles, por ello es necesario evaluar y poner en marcha las herramientas necesarias para reducir el impacto negativo de la sequía. El tanque ambiental de San Javier multiplica por cuatro su capacidad de almacenamiento. Esta ampliación permitirá optimizar el rendimiento de la planta en época de lluvias. Por un lado, para garantizar que en episodios de lluvia se pueda almacenar el agua y se evite cualquier tipo de vertido, en este caso al medio marino, y al mismo tiempo también contribuirá a poder llevar a cabo la regeneración de ese agua y llevar a cabo, contribuir a ese reaprovechamiento por parte de los regantes. El ciclo de las lluvias ha cambiado, lo estamos viendo en los últimos años. Esas lluvias torrenciales, que cada vez son más habituales, y ponen a prueba el sistema de saneamiento de nuestro municipio. De esta forma, en días de intensas precipitaciones, las primeras aguas, las más contaminadas, se quedarán almacenadas en el tanque para su posterior tratamiento y depuración. Se ha construido un nuevo tanque de tormentas, se ha ampliado el existente, y van a funcionar, primero llenándose uno, en el cual se quedará retenida la primera contaminación, que son los primeros minutos de lluvia, que son los que más contaminación trae, y una vez lleno ese, se llenará el siguiente. El tanque de tormentas pasará de tener una capacidad de 10.000 metros cúbicos a un total de 44.000. Para garantizar que haya agua de abastecimiento en todos y cada uno de los núcleos de población de nuestra región. Aumentar la capacidad de almacenamiento del agua de lluvia, que nos viene por el alcantarillado, ya que funciona de forma unitaria. Esta agua almacenada se reutilizará para beneficio de los regantes. Toda esa cantidad de agua se meterá en plantas, se tratará, y será un caudal mayor para poder reutilizar los partidos regantes en río, en este caso. Porque de esta manera la depuradora de San Javier amplía su tamaño, pero reduce daños. Recuperar y hacer valer nuestros productos, preservarlos como lo que son, un auténtico tesoro. En el campo, en el laboratorio o en la mesa de un chef, en este programa buscamos siempre lo mejor de nuestro origen. ¡Gracias!